saludos aquí melina la muñeca de la salsa saludando a radio es con gracias por ese apoyo espectacular que nos están brindando a tito puente júnior y a mí melina la muñeca de la salsa les agradecemos tanto el tiempo y el apoyo así que nos vemos cuando vayamos a cali un beso de